Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Y antes que nada, felicitar al nuevo secretario general, a Pablo Carrell, felicitar a toda la ejecutiva y felicitar también a todo el sindicato por el Congreso. Este es un Congreso que se celebra en un momento muy importante. La crisis sistémica es innegable, la crisis climática, la crisis de cuidados, la crisis económica y social, porque en definitiva este sistema capitalista, heteropatriarcal y ecocida no se sostiene ni socialmente ni ecológicamente. En este contexto los cambios son inevitables. Sí, pero lo que estamos disputando es la orientación de esos cambios. Queremos incidir en esos cambios para que esos cambios vayan en la buena dirección, para que repercutan de manera positiva en la clase trabajadora. Como sabéis, LAB es un sindicato de clase, un sindicato soberanista. Y desde nuestro punto de vista, cuál tiene que ser la misión, cuál tiene que ser la función de un sindicato como LAB en este contexto tan especial. Voy a poner el acento en tres cuestiones. Primera cuestión. Debemos de tener capacidad de propuesta. Capacidad de propuesta para hacer propuestas que dibujen ese modelo alternativo al sistema actual. Propuestas que nos marquen el camino de la transición hacia otro modelo económico y social, donde la sostenibilidad de la vida esté en el centro. Una transición ecosocialista y feminista. LAB en este sentido ha elaborado un programa socioeconómico y dentro del mismo hemos recogido un texto articulado para un código laboral del trabajo de Euskal Herria, con medidas concretas que garanticen un trabajo digno. Dentro del mismo también hemos elaborado un texto articulado para una ley propia de la seguridad social, para garantizar unas pensiones públicas dignas y para garantizar un sistema de protección social digno. En este sentido, apostamos por cambiar el modelo de producción y de consumo y poner fin al mito del crecimiento ilimitado. Al mismo tiempo, hacemos una propuesta para un reparto triple, reparto del trabajo, reparto de las tareas de cuidados y también reparto de la riqueza. Se trata de propuestas para mejorar la vida de las y los trabajadores, pero se trata de propuestas también para dejar en evidencia el coste de la no soberanía. Se trata de propuestas también para ir dotando de contenido a un marco propio de relaciones laborales y protección social. La segunda cuestión. Hay que desarrollar un sindicalismo de contrapoder. El sindicalismo mayoritario a nivel estatal ha sido asimilado por la reforma del 78 y un modelo de concertación social a la medida de la patronal. La ministra de Trabajo, muy conocida por estos lares, es una férrea defensora del diálogo social. Y no os descubro nada si digo que en ese marco no vemos correlación de fuerzas suficientes ni para revertir las reformas laborales y de pensiones de los últimos años, ni para revertir los recortes. Y tampoco vemos que se vaya a cerrar la puerta a nuevas reformas y nuevos recortes. La patronal tiene capacidad de veto y los sindicatos estatales hace tiempo que dejaron de lado la movilización y la presión social. La seña de identidad de nuestros respectivos países es la existencia de otro tipo de sindicalismo. Un sindicalismo de contrapoder, como ya se ha visto aquí hoy a la mañana, lo habéis dejado muy claro. Un sindicalismo combativo, un sindicalismo combativo que es más necesario que nunca. En esta nueva fase pandémica tiene que ser una fase de lucha y de movilización, una fase donde seamos capaces de activar luchas sindicales y sociales. Y la AP está trabajando en esa dirección, la AP está impulsando luchas sindicales en los centros de trabajo, está impulsando la activación social y la AP está trabajando con la mirada puesta en la huelga general, con una huelga general en el horizonte, una huelga general para recuperar la senda de la ofensiva, como ya lo hicimos en la huelga del 30 de enero del 2020, una huelga que también fue apoyada por nuestro sindicato, convocando diferentes movilizaciones. Y la tercera cuestión a remarcar es que apostamos por un sindicalismo que defienda el derecho de autodeterminación de los pueblos, un sindicalismo que apueste claramente por el cambio político. Construir una alternativa al sistema capitalista es un reto a nivel mundial, lo que hace más necesario que nunca la solidaridad internacionalista, más necesario que nunca tejer relaciones y alianzas a nivel internacional. Pero esa alternativa la tenemos que generar impulsando procesos soberanistas de transformación social, cada uno en nuestros respectivos países. Y ya voy terminando, volviendo a dar las gracias por esta invitación. La CIGA y la AP somos dos sindicatos de clase, dos sindicatos soberanistas, dos sindicatos entre los que es importante estrechar lazos y compartir espacios, porque la unión hace la fuerza. ¡Gora Languillón Borroca! ¡Gora! 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 ¡Gora!